Ay no mi amor, espérate, tengo que hacerte algo muy importante, ahora no No mi amor, espérate Ya me lo dices eso más tarde, ¿sí? Ahora estoy muy... Mi amor, vamos a comer los helados que tanto te gustan, ¿sí? Ay sí mi Toño, pero levántame Pero suavito mi amor, recuerda que te comportaste como un tigre Y me duele todo mi cuerpazo Amor mi amor, tranquila Buenas tardes, por favor véndame dos helados Quiero el... Por favor, véndame dos helados Ah señor, disculpe, no lo había visto Ya, ya, está bien, véndame dos helados Hola pequeña, ¿te sirvo en el helado de siempre? Sí, muchas gracias Bueno, bueno, vamos a sentarnos Mi amor, recuerdo que me tenías que decir algo, ¿qué era? Ay, cierto amor, era una sorpresa, espero te guste, estoy amorezada En serio mi amor, voy a ser papá Disculpe, disculpe ¿Pero qué le pasa? Lo siento amigo, ya le sirvo otro helado, no se preocupe Mi amor, ya estoy muy ansioso para que nacan otro bebé Mi amor, ¿te pasa algo? Algo está mal Ven, vamos a sentarnos ahí, ven, vamos Ven, ven No puede enterar mi amor ¿En serio? Sabía que estaba por nacer, sabía que ya iba a venir Ahora vamos, vamos a ver un taxi, vamos Suavito, ya no puedo Señor Toñito Sí, aquí estoy, dígame enfermera, ¿cómo está mi bebé? Está bien, felicidad Ay, qué emoción Pero, ¿pero qué es esto? Enfermera, creo que es equivocado de bebé No, no hay ningún error, es su hijo Pero, no puede ser Doctora, por favor, ayúdame Enfermera, creo que se ha pasado de nacer Toñito Toñito, por favor, perdóname Yo sé que fue un error Pero te voy a ser sincera El verdadero padre de mi hijo es el verdadero Toñito Toñito, sabes que yo te amo Y en la intimidad me gustas más tú Pero, ¿cómo me puedes hacer esto, bichota? ¿Cómo? Perdóname, Toñito No, hasta aquí quedó lo nuestro No, Toñito Suéltame 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 No me dejes, Toñito, por favor Toñito Toñito Ay, Raúl, mi amor Raúl Hola Raúl, ¿qué tal? Hola Mira, vine para que conozcas tu hijo ¿Mi hijo? Sí, y como tú eres su padre, vine para que me ayudes Y para que te hagas responsable Porque es tu obligación Pero, ¿por qué te ríes? Ay, bichota, mi amor Ese niño no puede ser mío Yo soy estéril Pero buen intento No, es... Mira, es tu hijo ¿Por qué lo niegas? No sé Busca por otra parte Qué gusto verte, mi amor La verdadera bichota No, 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 no